El domingo 18 de enero del año 2015 d.C. el abogado Natalio Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento. El disparo fue realizado con una pistola perteneciente a un empleado suyo, el especialista informático Diego Lagomarsino. Inmediatamente se inició una investigación para determinar la causa de la muerte, en la cual se produjeron pericias que arrojaron conclusiones contradictorias sin que haya terminado la investigación al día de la fecha. Pero, ¿quién mató a Natalio Alberto Nisman realmente? ¿Acaso podemos referirnos a un ente tangible y físicamente personificable como el presunto Magnicidad? Quizá, a día de esta esbelta jornada, se nos haga impercatable la idea de que Nisman sea su propio homicida, transformándose en este caso en un potencial suicida como tanto los hubo en nuestra sociedad en el correro de los años. Y sí, estos temas son cosas de la vida misma, cosas de la vida Nisman. D'oh, qué buenos mate a Nisman que me estoy tomando. Sin embargo, lo anteriormente contado no es tan así. Mediante una ardua investigación cibernética es descubierto al protagonista de esta tragedia. Para Elio, debemos remontarnos a la etimología de la palabra asesino. Según la Real Academia Argentina, la palabra asesinato viene del proverbio asesino, una españolización del árabe hassasins, hassasinsum, que podría ser traducida como adictos al cáñamo indio o fumador de achís. Ahora es de nuestro entendimiento que los fumadores de achís, por lo general, tienen los ojos entrecerrados al consumir esta droga. Por lo cual, ya sabemos que el asesino es de índole oriental. Luego, la segunda pista la obtenemos desmontando la etimología de la palabra Nisman, donde Nis significa odio y Man significa el Minecraft. Por lo cual, debemos considerar el asesino como un verdadero player de este videojuego y asociarlo con la pista anterior. De esta manera, y aplicando los estudios de trigonometría cuántica, es de fácil resolución que la conclusión para el caso en cuestión es que el transversor causante de la interrupción de la vida de Natalio Alberto Nisman fue ni más ni menos que Guillermo Díaz Ibáñez, más conocido por su nombre de YouTube, Willy Rex. Gracias, gracias y buenas noches.